Muy contento, muy bien, oye, muy bien. Ojalá llamasen todos los días por lo mismo. Claro que sí. Participamos el año pasado. Tenemos costumbre, pues para estas fechas, los regalitos de Navidades y Reyes, pues venimos al Cañet. Sí, entonces aquí en Hora Lloro, pues compramos todos los detallitos que consisten en joyería y eso, pues la verdad es que tienen muy buen servicio y atentos y venimos bastante por aquí. Y entonces fue así, el año pasado no nos tocó, pero este año sí, muy contentos de, la verdad, es que súper contentos. En primer lugar, dar las gracias a los 18 establecimientos que han participado y a los 263 selfies que hemos recibido. Y bueno, en este caso se lo ha llevado Pedro, un vecino de Maella, y estamos muy contentos aquí en la joyería Hora Lloro. Cuando me lo dijo mi marido, pues me quedé así un poco sorprendida, digo, usted me está tomando el pelo. Dice, no, no, que es verdad, que es verdad. Pues bueno, muy contentos, como toda la familia. Hombre, pues sí, tenemos dos hijas, un nieto, pues habrá que repartir un poquito, claro. La gente pues va a comprar, se hace sus fotos, la campaña funciona bien y nada, ya te digo, muy contentos. Una cosa que viene así, pues oye, hay que disfrutarlo al máximo.